Hoy vamos a analizar una de las principales teorías de la conspiración, QAnon. QAnon detalla toda una trama global secreta y pedófila organizada por un poderoso grupo de presión que está continuamente conspirando contra Donald Trump. Esta teoría de la conspiración ha saltado de los lugares más oscuros del ciberespacio al mundo real en apenas tres años. Pero si hasta ahora nunca habías oído hablar de QAnon, no te preocupes que yo te lo voy a explicar. ¡Sígueme! Muchas gracias por visitar este canal, el Observatorio del Ciberespacio, un canal de noticias, personajes, estrategias relacionadas con el ciberespacio donde podrás informarte al amparo de la libertad de expresión de forma clara, objetiva e independiente y con todo lo cual podrás crearte tu propia opinión. Quien te habla es Javier Barana, investigador y divulgador. Bueno, permíteme que te recuerde que para no perderte ninguna de las siguientes píldoras informativas, solamente tienes que suscribirte y darle a la campanita. No te olvides de darle a la campanita ya que sirve para que puedas recibir las notificaciones. También agradecerte que si te gusta el contenido me des un like ya que esto favorece el posicionamiento del vídeo en YouTube. Bien, observando las búsquedas de información en Google realizadas desde España sobre el término QAnon, podéis ver que este término suscita interés prácticamente en toda España, pero principalmente en las Islas Baleares, las Canarias y el Principado de Asturias. Como es habitual en este observatorio, vamos a ver el esquema de la presentación. En el punto primero veremos qué es QAnon, en el punto segundo quién está detrás, en el punto tercero cómo funciona y en el punto cuarto la teoría conspirativa Pizzagate. Como es normal empezaremos por el punto primero. ¿Qué es QAnon? QAnon es un conjunto de teorías de la conspiración que surgen de Internet. Sus ideólogos alegan falsamente que el mundo está gobernado por una malévola red global de líderes demócratas multimillonarios, actores de Hollywood, líderes religiosos que adoran a Satán y que se dedican a secuestrar a niños para torturarlos, violarlos y beberse su sangre para obtener la sustancia química llamada adrenocromo, que les permite alargar sus vidas. Los seguidores de QAnon creen que esta élite malvada está integrada entre otros por Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates y George Soros. También creen que en esta drama hay diversas figuras de Hollywood como Tom Hanks, Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres, además de figuras religiosas como el Papa Francisco y el Dalai Lama. Los prometores de QAnon también consideran que esta élite maléfica es enemiga de Donald Trump y están continuamente conspirando contra él. Según QAnon, Trump fue reclutado en el año 2016 en plena campaña electoral por ambos mandos para que disolviera esta conspiración criminal. Trump debería acabar con el control de la política y de los medios de comunicación que manejan esta logia malvada y posteriormente encerrarlos a todos en Guantánamo. Todo esto que os acabo de contar no es el guión de una mala película, sino el relato de la última gran conspiración que está calando entre muchos de los fervorosos seguidores de Donald Trump. QAnon además de esta teoría conspirativa también incorpora otras sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la existencia de los ovnis o el ataque yihadista del 11-S. Aunque la teoría que mayoritariamente comparten todos sus seguidores es la relativa a la existencia de una élite pedófila global. Punto segundo. ¿Quién está detrás de Q? Bien, la identidad de Q se desconoce. Algunos investigadores dicen que Q en sus inicios, en 2017, podía tratarse de un único Trump de Internet que publicó con el nombre de Q o QAnon, que es la letra Q más la abreviación de Andónimo. Sin embargo, otros analistas dicen que la identidad de Q ha ido cambiando con el paso del tiempo y que ahora podría tratarse de un colectivo de personas, que dicen poseer información confidencial desde dentro de la administración norteamericana. Por otra parte, Q es también un tipo de autorización de acceso para datos de alto secreto y de información de seguridad nacional del Departamento de Energía de Estados Unidos. Recordemos que en este lugar tienen toda la información relativa a las armas nucleares. Punto tercero. ¿Cómo funciona? En cuanto a su funcionamiento, QAnon se basa en entregas parciales de información, llamadas entregas de Q o Q-Drops. Cada uno de sus foros en Internet usa un sistema de verificación de identidad conocido como código de activación. Cada uno de estos códigos es una firma digital que acredita que una serie de publicaciones anónimas han sido escritas por la misma o por las mismas personas. Hasta el momento ha habido unas 5.000 publicaciones o drops. La mayoría de ellas consisten en mensajes misteriosos en clave. Punto cuarto. La teoría conspirativa del pizza gay. Pizza gay fue una teoría conspirativa que apareció durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016 en la que, como todos recordaréis, competían Hillary Clinton y Donald Trump. En el mes de marzo, la cuenta de correo electrónico del jefe de campaña del partido demócrata, John Colesta, fue pirateada por los rusos en un ataque de spoofing y posteriormente sus correos fueron publicados, entre otros medios, por Wikileaks. En ese momento, los defensores de la teoría conspirativa del pizza gay dijeron que los correos de Podesta contenían mensajes codificados que implicaban a altos funcionarios y a políticos del partido demócrata, con una supuesta red pedófila de tráfico de niños que tenía lugar en una serie de restaurantes. Uno de estos restaurantes era la pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C., lugar que frecuentaba el matrimonio Hillary y Bill Clinton, y en cuyo sótano tenían lugar los abusos pedófilos. Esta teoría fue ampliamente difundida por redes sociales como Twitter y 48chat. En respuesta a estos mensajes y para liberar a esos pobres niños, Edgar Madison, de 28 años de edad, viajó desde Carolina del Norte, lugar donde residía, hasta Washington, D.C., lugar donde estaba la pizzería Ping Pong, armado con su rifle AR-15. Estamos hablando de una distancia de unos 400 kilómetros. Entró en la pizzería a las 15 horas cuando el local estaba lleno de gente. Edgar empezó a disparar, aunque milagrosamente no alcanzó a nadie. Un empleado pudo llamar a la policía y se presentaron poco tiempo después los watch. A las 16 horas, Edgar vació su cargador disparando contra el techo del local y se entregó a la policía. Estaba bastante perplejo y reconoció que se había equivocado, sobre todo cuando pudo comprobar que se trataba de una pizzería normal, llena de gente normal, con meses de ping-pong donde se entretenía a los clientes mientras esperaban las pizzas y que además no tenía sótano. Fue condenado a cuatro años de prisión y reconoció que sus fuentes en internet no habían sido precisas. Cuando FBI investigó estos hechos, los calificó como una amenaza terrorista doméstica, acusando de autoría intelectual a los promotores de la teoría conspirativa del Pizzagate y como autor material a Edgar Madison. En ese momento había muerto la teoría conspirativa del Pizzagate y nacía la nueva teoría conspirativa. ¿Qué opinas sobre el Pizzagate? ¿Es un peligro para Europa? ¿Puedes dejar la respuesta debajo en los comentarios? Bien, si te ha gustado esta versión transversal de lo que pasa, lo que ha pasado y lo que probablemente pasará en el ciberespacio, recuerda darme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, para no perderte ninguna de las próximas interesantes variadas, pero sobre todo breves, píldoras informativas. Y todo esto ya sabes. Te lo cuento porque en el ciberespacio no existen las fronteras.